Cada caso que se estudie en el IPADE presenta una situación de empresa en la que hay problemas u oportunidades que conviene identificar y atender. Le pedimos a los empresarios que sigan una metodología que consiste primero en un análisis de hechos, después en diagnosticar los problemas y finalmente en proponer soluciones. El análisis de los hechos procura conocer con objetividad la situación descrita en el caso. El diagnóstico de los problemas se propone detectar las dificultades o las oportunidades de la situación de negocio. Y la propuesta de solución procura identificar alternativas que conduzcan a una mejor situación. Las discusiones de los casos se realizan en un ambiente controlado y fomenta un espacio de reflexión y diálogo entre los participantes. Capacidad de diagnóstico, capacidad de decisión y capacidad de mando para implementar las estrategias son tres habilidades directivas que se necesitan para que un director lleve a su empresa de la situación actual a una situación deseada. En el MEDEX, el estudio y la discusión de más de 400 casos te ayudará a potenciar tus capacidades y a perfeccionar tu talento empresarial.